Eso, hola, vamos a ver un poco la teoría para el laboratorio teórico 6 y mejor dicho por el laboratorio teórico de esta semana. Entonces, estos temas pues no se van a tratar en clase, los vamos a tratar en el laboratorio teórico y va a tener mucho de autoestudio, entonces aprovechen la hoja de trabajo que les va a dar el doctor Bayron o la maestra Noemí Orozco para que puedan tener éxito, recuérdense que esto va a entrar en el parcial para que lo tomen en cuenta. Bien, entonces un poco de, en algunas clases se logró ver, en otras no, la clasificación de alquenos, ¿verdad? Pero esta es una clasificación de bienos o polienos, ¿sí? Hay alquenos conjugados, ¿sí? Esto lo vamos a hacer como un sistema, esto va a ser muy importante en esta clase porque vamos a estar hablando de resonancia y conjugación. Entonces, esto es un alqueno conjugado, todos los carbonos que ustedes pueden observar ahí solo voy con mi puntero láser que creo que si no, no lo están viendo. Puntero láser, pueden ver que todos los carbonos son carbonos sp2, ¿sí? Es un sistema totalmente sp2, es un trieno conjugado, por ejemplo, ¿sí? Si fuera un dieno, será un dieno conjugado. Bien, de ahí existe este que es muy interesante, ¿sí? Este realmente debería ser plano, ¿sí? Disculpen ahí que está en zigzag, ¿verdad? De ni modo, pero esto debería ser plano. Esto realmente, si ustedes lo dibujaran bien, como Dios manda, ¿sí? Tendría que ser así, carbono, 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 totalmente plano y 180 grados, ¿sí? A esto le vamos a acumulado, cumuleno o aleno, ¿sí? Cualquiera de los tres nombres, ¿sí? 180 grados. Esto va a ser muy útil para las siguientes diapositivas, ¿sí? O los siguientes temas. Bien, entonces, esto es un alca-dieno acumulado, ¿no? Para decir que es un dieno, ¿verdad? Alca de alcano o alqueno, ¿verdad? Del grupo alquilo, que no es aromático. Y por último, los aislados, ¿verdad? Que son los más normales, digamos, ¿sí? Estos son cuando ustedes poseen, digamos, un enlace sp2 o otro enlace y todo esto está separado por un carbono sp3. Bien, eso como un recordatorio, en algunas clases como la C no lo vimos, ¿verdad? Entonces, por eso lo estoy mencionando. Y bien, la primera reacción que vamos a observar, ¿sí? Sin mucho trámite, ¿sí? Muy a lo química general, digamos, que era como se veía, ¿sí? Digamos, en química general, ustedes decían, bueno, una reacción química, ¿sí? Hay una diferencia entre el producto, digamos, perdón, entre el reactivo, ¿sí? Y el producto. Hay una diferencia de energía, ¿sí? Que ustedes llamaban entalpía, ¿sí? O delta H, en química general, ¿sí? Y esa diferencia hacía que las reacciones se dieran o no, que fueran exotérmicas o espontáneas, o no. Entonces, nuestra primera reacción es la hidrogenación, ¿sí? Es una reacción exotérmica o espontánea, ¿sí? Entonces, al final lo podemos decir así, ¿verdad? Que es un alqueno más hidrógeno más catalítico, que les va a dar un alcano, ¿no? O un carbono totalmente saturado, ¿sí? Entonces, esto al final es como resumir esto. Vean, hidrógeno para cada carbono, tuqui-tuqui, y obtenemos un alcano. Entonces, eso nos va a ayudar. Si la reacción es exotérmica, ¿sí? Mientras más calor libere y llegue al mismo alcano, ¿sí? Vamos a tener una idea de más o menos la entalpía, ¿sí? Y esa entalpía lo podemos decir, que es la energía interna de cada molécula, ¿sí? Nos puede dar información sobre la estabilidad del quenus. ¿Sí? Entonces, la hidrogenación es exotérmica, ahora que es una reacción exotérmica, pues que desprende cierta cantidad de energía. Cuando hablamos de exotérmica, hablamos de calor, ¿sí? Sobre todo el calor, termos, calor, ¿verdad? Entonces, al final podemos reescribir la reacción anterior como el queno hidrógeno más el cano, que nos da el cano más energía. Esta energía... Vamos con mi superpuntero láser. ¿Sí? Esta energía que está acá va a ser bien importante. Y esta, por lo regular, se puede emitir por calorimetría, ¿verdad? Hay muchas formas de medir una entalpía de reacción. Sí, aquí está, ¿verdad? Esta, por ejemplo, el eteno, ¿sí? En hidrogenación catalítica, ¿sí? Da una, digamos, una diferencia de entalpía de más o menos menos 136 kilojoules por mol. ¿Sí? Eso es... Recordando un poco la entalpía, ¿cierto? Son los enlaces nuevos que se forman... Perdón, los enlaces que se van rompiendo menos los enlaces que se van formando. ¿Sí? Eso da una estabilidad, ¿cierto? Entonces, eso significa este signo negativo que está acá. Eso sería una reacción exotérmica que libera energía, que libera calor. ¿Sí? Y entonces, cuando vemos esto, vemos el ejemplo de por qué podemos ver la estabilidad de alquenos con calor, ¿sí? Vean que todos, toda esta reacción, ¿sí? Nos da el 2-metilbutano, ¿sí? 2-metilbutano, 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 ¿sí? Solo que estamos partiendo, ¿sí? De diferentes alquenos, ¿sí? Notemos esto. Ahora, si tomamos el alqueno como que fuera la cadena principal, digamos, el eteno, nosotros vemos que posee 1, 2 y 3 sustituyentes. En este caso, liberó poquito calor, digamos, ¿sí? Si vemos al alqueno o esto como un eteno, si vemos que hay un CH3 y un grupo etilo, 2 sustituyentes, ¿cierto? Este tenía 3, recordando, metilo, metilo, más metilo. Si, este tenía metilo, más etilo y liberaba 28,5 kilocalorías por mol, ¿sí? Y veamos este. Este solo tiene un sustituyente, ¿cierto? Un grupo isopropilo, ¿sí? Y entonces libera más. Entonces, eso ya nos da una idea. Primero, la primera idea que podemos sacar aquí, experimental, ¿sí? Es que el alqueno, mientras más sustituido sea, más estable es, ¿sí? Y eso, pues, lo descubrió un químico en 1890 y tantos, ¿sí? Llamado SAICEF, ¿sí? Ya desde entonces, ya se conocía un poco esta teoría, ¿sí? Entonces, aunque todos aquí nos dan el mismo producto, ¿verdad? Que es este, el 2-metilbutano, ¿sí? Liberan diferente energía. ¿Quién es el más estable? ¿El que libera más o que libera menos? O, lógicamente, el que libera menos. Porque recordando lo que ustedes ya saben de química general, ¿sí? Cuando ustedes tenían reactivos y productos, ¿sí? Digamos que el que viajaba menos hacia acá era el más estable, ¿cierto? Bien. Entonces, graficando valores, ya les queda esto, ¿no? Digamos que todo se está aquí a nivel de energía del, del 2-metilpropeno, ¿sí? Noten que va, a la hora que vamos hidrogenando, mejoramos un poquito acá, ¿sí? Entonces, nos queda el chilero. ¿Quién es más estable? Pues, lógico, el más sustituido. Vean que está en amarillito. El libro de Paula Yurkanis-Bruiz les deja, ¿sí? Los sustituyentes. Tiene 3. Este posee 2. Y este posee 1. ¿Sí lo ven? Un amarillito, dos amarillitos, tres amarillitos. ¿Sí? Van sacando menos estable al más estable. Y aquí está. Lo mismo pasa en el weight, ¿verdad? Uno puede llegar al butano. ¿Sí? El más sustituido, vean, tiene menos energía y, por lo tanto, libera menos calor. Mientras que el menos sustituido, el mono sustituido, ¿sí lo ven? ¿Sí? Ven que sólo tiene un sustituente. Este tiene 2. ¿Sí? Libera más calor. En conclusión, la estabilidad iría así, ¿no? El tetrasustituido es más estable. ¿Sí? Que el tri sustituido, a su vez, el tri sustituido es más estable que el di. Y a su vez, el di es más estable que el mono. ¿Sí? Y el menos estable, lógicamente, es el eteno. ¿Sí? Y ahí estaría. Más estable, menos estable. ¿Sí? Y en general, pues, eso llamamos como la regla de Saizet. ¿Sí? Como les digo, en 1893, un químico ruso, ¿sí? Decide, más o menos, cuál va a ser esa estabilidad. ¿Sí? Y se puede estudiar un poco esto. Y dice, cuanto más sustituido es el alqueno, más estable es. A pesar que esa teoría lleva más de 140 años. ¿Sí? Seguimos sin saber exactamente el por qué. ¿Sí? ¿Por qué? No está claro. O sea, hay teorías, hay ideas. ¿Sí? Lo que tienen que saber es que mientras más sustituido, más estable es. Y van a haber momentos como el cis y el trans. ¿Sí? Eso no sé si ya lo veo en teoría. Yo creo que no. ¿Sí? Pero, digamos, el doble enlace, como es, digamos, no, no se puede mover, puede quedar los dos sustituyentes, el disustituido, vean, el disustituido puede quedar los dos del mismo lado, cis, o dos del lado contrario, o los dos metidos del lado contrario, el trans. ¿Sí? Vean que hay una diferencia de 4 kJ por mol, tal vez no es mucha, pero suficiente. ¿Sí? Entonces, al final, podemos reescribir esta estabilidad del quenus para su laboratorio teórico. Noten acá, cis-2-buteno, ¿sí? Trans-2-buteno, isobutileno, ¿sí? Entonces, noten acá, el más estable sería el trans, le seguiría el cis, y el menos, pues, digamos, el que están los dos metilos en el mismo lado. Entonces, aquí se podemos reconstruir, ¿verdad? Tetra sustituido, más estable que tri, el trans más estable que el cis, el cis más estable que el geminal, digamos, donde están los dos en uno carbono, y, a su vez, el menos estable sería el mono sustituido. Esto como, como, como idea, ¿verdad? Digamos, todo se podrá hidrogenar, pues, depende, hijo Pepito, ¿no? Al final, los dobles enlaces no son tan difíciles, ¿verdad? Aquí los tenemos, ¿sí? Entre lo más fácil, digamos, aquí está lo más fácil de hidrogenar, ¿cierto? Un triple enlace, un doble enlace, ¿sí? Y están cosas como un anillo aromático, ¿no? Va a ser interesante verlo después. Sí, aquí un tópico interesante, ¿verdad? Por si, para aprender un poquito más, es que los aceites, digamos, líquidos, ¿sí? Son líquidos, pero estos se rancean, ¿sí? Para que tenga más vida en aquel, pues, lo que se hace es que se hidrogenan, ¿sí? Y esto hace que, pues, lo tengamos margarina, ¿sí? Eso va a ser muy interesante, eso nos da grasas trans también, pero, bueno, ya hablaremos de esos temas después. Bien, y aquí, del libro de Igor, sí, tenemos estas ideas, ¿no? Por ejemplo, yo sé que por cada doble enlace aproximadamente se gastan 30 kilocalorías por mol, aprox, ¿no? Sin embargo, entonces podemos sacar esta cuestión experimental, ¿no? Bueno, el 1,3-butadieno, ¿cierto? Que sería más o menos esto. Pensemos en 1,3-butadieno. Vean, dos como primarios, ¿no? Entonces, esto da casi 60, ¿no? Si ustedes lo ven. Sí, el teórico, ¿no? Más o menos esto por 2 les da esto, ¿sí? Pero cuando hacen el experimento resulta ser que es más estable por más o menos la diferencia, según el libro de Igor, es de 8.5 kilocalorías por mol, ¿sí? Cuando, por ejemplo, tenemos el 1,3-exatrieno, por ejemplo. Bueno, ese está un poco mal, ¿no? Disculpen ahí. Pero creo que Igor se refería a este. Ustedes, mil disculpas ahí. Es que está sacado el literal del libro de Igor. Sí, creo que él se refería a este. 1,3-5-exatrieno. Exatrieno, perdón. Sí, este, si ustedes ven, tiene un valor de 15 kilocalorías por mol. Es bastante más estable. Entonces, ¿qué sucede? Esa diferencia de energía tiene una idea, ¿sí? Significa que algo está pasando en estos... Vean que todos son conjugados. Por eso es lo importante de la primera clasificación. Si no, regresen al video para ver qué es un dieno conjugado. Veanlo en el principio. Sí, todos sus carbonos son sp2, ¿sí? Todos, ¿sí? Eso va a ser importante ahora. Sí, vean que acá todos sus carbonos son sp2, ¿cierto? Entonces hay una diferencia de energía que le vamos a llamar energía de resonancia. Sí, pero ya lo veremos, ¿no? Son más estables de lo que se deberían ser. ¿A qué se ve ese fenómeno? Pues al fenómeno de resonancia. Para hablar de ese fenómeno, tenemos que hablar un poco de electrones antes, ¿no? Entonces veamos estos electrones, por ejemplo. Estos electrones que están, digamos, acá. Estos electrones yo los puedo localizar, ¿cierto? Los electrones que están en la cepita, también los puedo localizar, ¿no? Entonces son electrones localizados, ¿sí? No se van a mover de ahí, ¿sí? Sin embargo, no se recuerdan al grupo nitro o al ácido nítrico. En química general o al ácido sulfúrico, ¿sí? Ahí pasaba algo, ¿cierto? Lo que sucedía, no sé si recuerdan, ¿sí? Es que primero hay cargas formales, ¿cierto? Al hacer sus estructuras de Lewis, ¿sí? Sino que además, este podría pasar hacia acá y este podría pasar hacia acá. Dándonos un nuevo dibujo, ¿sí? Una nueva forma de interpretar a la molécula. Moviendo únicamente sus electrones pi. Esa es la idea, ¿sí? Entonces noten acá, ¿sí? Electrones pi pasan para acá, tuki-tuki, pasaron al otro oxígeno, ¿sí? Entonces, ¿podemos localizar dónde están esos electrones? Pues no, porque a veces están en un oxígeno y a veces están en el otro, ¿sí? Entonces a eso le llamamos electrones deslocalizados, ¿sí? Entonces, otra idea que hay, ¿sí? Muy, bastante útil, podría ser el 1,3 butadieno. Veamos acá, ¿sí? Si ustedes ven, pues esto se puede mover, ¿no? La flecha de resonancia es una flecha de doble cabeza, ¿sí? Y entonces ustedes pudieran pasar este para acá. Noten que aquí este carbón se va a quedar sin electrones, ¿sí? Queda positivo. Lo colocamos acá. Y este, entonces este no puede tener más de 5, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer? Se viene hacia acá, ¿sí? Eso hace que este tenga dos electrones ahí. Entonces tiene un electrón más, digamos, ese carbón, ¿sí? Y entonces tendríamos esta otra forma de resonancia. Eso hace que al final yo tenga electrones deslocalizados también. Yo no puedo decir que están acá o que están acá, sino en algún momento pueden estar en medio, ¿sí? Eso repercute ya a la hora de hacer esto. Si ustedes recuerdan, el enlace doble es más o menos 1,23. ¿Sí? Más o menos. Y el enlace simple es 1,56. Vean que este enlace es más corto de lo que debería ser y este es más largo de lo que debería ser. Perdón, es un poquito más largo, ¿no? Si lo ven, más corto de lo que debería ser, más largo de lo que debería ser. Eso se vea que eventualmente aquí este podría ser simple y eventualmente este podría ser doble. ¿Sí? Aquí me encanta esta gráfica del libro de Igor. Digamos acá, ustedes pueden observar, ¿cierto? Que en un tieno aislado, ¿sí? Los electrones pi no tienen interacción porque este como que lo está tapando, ¿cierto? Aquí no hay lóbulo p, aquí no hay orbitales p y por lo tanto no puede pasar de aquí para acá. Aquí sí, vean el conjugado, vean qué brutal, ¿no? Puede pasar hacia acá, puede pasar hacia acá. Entonces, es un sistema en el cual los electrones se encuentran deslocalizados, ¿sí? No puede decir que están acá o que están acá, sino que están en todo el sistema pi, ¿sí? Y eso es lo que les da esa energía extra, ¿sí? Algunas cosas también interesantes, ¿no? Al final este trieno conjugado también se mueven en todo el sistema. Aquí está nuevamente este. Noten que todos tienen que estar, esto pues lo vamos a ver después en las reglas, ¿cierto? Todos tienen que estar planos, todos tienen que estar en el mismo plano, ¿sí? Recordando que todos estos electrones están en el mismo plano. Sin embargo, no olviden que este enlace simple se puede mover, ojo con eso. ¿Sí? Entonces acá está, por ejemplo, acá este se puede mover, aquí ya no hay traslap, entonces ya no puede haber resonancia. Sin embargo, o conjugación. Sin embargo, como la conjugación, ¿se recuerdan? Baja la energía de la molécula, ¿se recuerdan? De eso hay una energía asociada a la resonancia, ¿sí? ¿Se recuerdan la gráfica del libro de Igor? Hay una diferencia energética. Entonces la molécula lo hace porque gana energía, ¿sí? Es más estable y por eso lo hace, ¿sí? No lo hace por eso, sino lo hace porque es más estable. Digamos, acá les dice algo, por ejemplo, aquí digamos en el aleno, digamos, recuerden que este es un carbono alílico, ¿sí? En el aleno, si ustedes ven, es casi no cuesta rotar. Mientras que acá, vean, 30 kilojunios por mol, solo rotar esto, porque rotar eso implica romper la resonancia, o romper la conjugación del sistema pi. Entonces ahora sí, hablemos un poco de resonancia. ¿Sí? Entonces acá tenemos estructuras resonantes, vean qué bonito, tuki-tuki, taca-ta, y nosotros podemos observar, ¿sí? Que eventualmente puede pasar este negativo para acá y este negativo para acá. Estas son estructuras resonantes, ¿sí? O estructuras de resonancia. Vean que la flecha es una flecha de doble cabeza y vamos a tener un híbrido de resonancia, como quien dice el híbrido, es lo real, ¿sí? Que los electrones no están aquí, no están aquí, sino están en todo el sistema. Y son cargas parciales. Parte del tiempo está en este oxígeno, parte del tiempo está en este otro oxígeno. Por eso está esta letra griega delta minúscula, ¿sí? Cargas parciales. Y entonces, regresando al 1,3-butadieno, ¿cierto? Aquí están más o menos las estructuras resonantes, las tres. Sí, obvio, van a haber algunas mejores. Vean que estas ya se ven inestables, estas donde hay cargas, sí, feas, sí, pero digamos, pero este va a ser, vamos a ver que va a haber un contribuyente mayor a la resonancia. Pero todo a su tiempo. Esa flechita significa resonancia. Y el híbrido sería los electrones localizados en todo este sistema. No colocamos las cargas formales. ¿Por qué? Porque si ven, esta es positiva en este lado, es negativa en este lado, se cancela. ¿Sí? El híbrido de resonancia y la representación real. Por eso, de manera de ilustración, cuando los portugueses llegan a África, ¿sí? Y quieren describir al rinoceronte, los portugueses empiezan a decir, bueno, es algo así como algo entre un dragón y un unicornio. ¿Sí? Entonces, esta analogía es muy buena. Porque entonces, ambos dan a lo real, ¿no? Entonces, digamos, sabemos que no existen los unicornios, sabemos que no existen los dragones, pero el rinoceronte es real. ¿Sí? Entonces, es como la descripción de algo real, ¿sí? Con cosas imaginarias. ¿No? Digamos, bien, volviendo acá, ¿sí? ¿Cómo se mueven los electrones? Pues, digamos, los electrones sobre todo se mueven en un sistema P. Entonces, lo importante es que el siguiente átomo tenga un lóbulo P para poder tener esos electrones. Veamos acá, esto es exactamente lo mismo del anterior, el libro de resonancia. Y vamos a tener algunas reglas, ¿no? Para mover. Obviamente, todas las estructuras deben ser estructuras de Lewis válidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, digamos, si yo hago esto, nada, diez, diez, vean este carbono, tendría diez electrones. Esa no es una estructura válida, ¿verdad? Porque no cumple con el octeto, no. Tendría cinco enlaces. Entonces, ¿qué es lo válido? Lo válido es decir que viene hacia acá, pero al mismo tiempo que viene hacia acá, como este no se puede quedar, este se viene hacia acá. Quedaría esto así, negativo acá y este acá. Eso está ok. ¿Sí? Bien, por ejemplo, por eso no puede haber esto, ¿verdad? Esto no. O no lo hagan. O aquí, ¿verdad? Esto tampoco porque aquí son sp3. ¿Sí? Entonces, lógico, esto es un fenómeno solo de carbonos o átomos sp2 que tienen un lóbulo p. ¿Sí? La regla 2 dice que solo se puede cambiar a los electrones de una posición a otra. Nunca los núcleos, nunca los enlaces sigma, ¿sí? Esos deben permanecer inalterados. Por ejemplo, acá tenemos esto. Esto será resonancia. La verdad es que no es resonancia. Eso será una reacción de transposición. Después veremos. Sí, pero no es resonancia porque noten que un hidrógeno pasa acá. Eso no. Lo que sí puedo decir es que esta carga negativa puede pasar al oxígeno. Vean que solo estoy moviendo electrones pi. ¿Sí? Bien, eso está ok. Y por último, la regla, de las reglas más importantes, ¿sí? El contribuyente mayor a la resonancia es el que tiene menor energía. Objetos completos, por ejemplo, separación de cargas menor o mejor si no hay cargas, ¿verdad? Y cargas en átomos más electronegativos, ¿no? Por ejemplo, en el oxígeno, podría haber una carga, ¿no? Veamos esta de acá. Este es un bonito ejemplo. Si ustedes ven, acá tenemos el problema que el carbono tiene su octeto incompleto. En este caso, no. El carbono está completo y el nitrógeno está completo. Con una carga positiva, pero completo al final. Aquí, si ustedes ven, octeto completo, pero sin carga, pero el carbono octeto incompleto. Entonces viene este, da los electrones acá, ¿sí? Este quedaría con una carga positiva, pero con su octeto completo. Después, esto sería su contribuyente mayor a la resonancia. Por último, la regla tres, ¿sí? Siempre es la estabilización de los carbocationes. Los carbocationes, vamos a ver que son carbonos SP2, ¿sí? Después vamos a ver todo eso del SP2 y esto, eso es, ya lo vamos a hacer un poquito distinto, pero los carbocationes son, son carbonos SP2. Esta carga positiva se encuentra localizada en un lóbulo P. Entonces, para eso sirve mucho la resonancia, ¿sí? Digamos que yo puedo reescribir a este acá, ¿sí? Entonces puedo ver la conjugación, porque realmente están conjugados, y la carga positiva se puede escribir tanto en este carbono como en este carbono. El híbrido de resonancia, ahora de aquí sí, porque los dos, la carga positiva, que es bastante inestable, va a estar una parte del tiempo acá y una parte del tiempo. Entonces, como que dice, comparten, ¿no? Comparten algo inestable. No la tiene un solo carbono. Digamos acá, en este carbono bencílico también, lo mismo, vean todo lo que deslocaliza esa carga. Vean el híbrido. Y por último, la teoría es resonante, así rápido. Vean que, por ejemplo, pues acá, esto sería incorrecto, ahora es decir, que viene acá, sí, no estaría bien. Sin embargo, acá vean que los dos son prácticamente iguales, pues tienen la misma energía, por lo tanto, es igual de probable que este exista como este. Entonces, esos son los más estables. Ustedes pueden decir 50-50. ¿Sí? Y ahí tenemos sobre todo esto, que es el carbono, el carbocatión alílico. Esto estabiliza mucho la resonancia, ¿sí? Porque vean, están en el mismo estado, ¿sí? Después hablaremos un poco de esto. Esto sobre todo, digamos, si yo sumo tres orbitales atómicos, voy a obtener tres orbitales moleculares. Uno, de baja energía, ¿cierto? Que es el más importante, donde todos están en fase, y otros, de muy baja energía, donde este estaría aquí perpendicular, y otro donde no estaría ni en fase. Pero eso, desde luego, eso no es del todo importante. Aquí, si ustedes ven, igual, lo mismo. Y, bueno, esto sería más o menos lo que yo les tenía preparado. Si quieren, después, lo que nos interesa, sobre todo, son los ejercicios. Entonces, después yo les subo un video resolviendo el laboratorio teórico. Bien, cuídense. Gracias.